En el marco de la materia Derecho Público de la Carrera de Trabajo Social, un grupo de estudiantes coordinados por la profesora Cristina Fioramonti recreó el debate parlamentario y la posterior sanción de la ley que en el año 2009 dio nacimiento a la UNAG. La actividad contó con la presencia de varios de los diputados que participaron de aquella jornada, así como del Intendente de Florencio Varela, Andrés Watson. Acá me parece que lo importante es más allá de que los estudiantes comprendan que una ley tiene una media sanción, luego una sanción definitiva, luego una promulgación que puede ser objeto de veto, que son cosas que a veces hasta los mismos estudiantes de Derecho no tienen demasiado claro cómo es en la realidad. A mí me parece importante en un doble sentido, digamos, como estudiantes para que sepan y además como ciudadanos para que entiendan que el Derecho no es solamente lo que dicen los libros, que el Derecho es una lucha y que hoy esta universidad esté presente, que incida como incide, que transforme como está transformando y lo que hará en el futuro, no solo a Florencio Varela, sino a toda la región, no cayó del cielo. La representación me parece una maravilla, tanto del esfuerzo de Cristina Fioramonti y su convocatoria a actores jóvenes y protagonistas en este momento también. También me parece importante para la historia de ellos, para la historia nuestra, para los argentinos, para los varelenses, que a veces nos quedamos por ahí confundidos o preocupados porque vemos la marcha lenta de este país donde todavía faltan alcanzar muchas metas, pero no importa, nosotros tenemos mucha fe y así como pensábamos que no llegaba nunca al edificio de Jauretche y que no tenía casa, no tenía donde dormir nuestra universidad y hoy la vemos con todos los alumnos que tiene y también la vemos abierta trabajando con una inscripción altísima. Bueno, la verdad que es muy bueno que se recree lo que pasó ese día en que esta universidad nació, por lo menos desde la legislatura y que sepamos todos los varelenses quiénes son los legisladores que votaron a favor y quiénes son los que votaron en contra, no solamente a la Universidad Nacional Arturo Jauretche, sino a las otras siete universidades que se votaron ese día, que en definitiva representaban la universidad pública gratuita para el pueblo. Así que es muy buena la idea de la doctora Cristina Fioramonti de poder hacer esta recreación para que conozcamos todos qué fue lo que pasó en ese momento y bueno, por supuesto, esto reivindica la lucha del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!